y que es un tío que es muy bueno, o sea, eso es evidente, aparte creo que es un ejemplo, ¿sabes? y creo que está bien, por eso también le traigo, es uno de los motivos por los que le traigo Hola Rolán, ¿cómo estás? ¡Hombre! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, tío, te voy a poner aquí para que... ¡Oh, joder, macho, se ve perfecto! ¿Sí? Sí, ¿tú me ves? Yo te veo perfectamente, si quieres pásame algún link o algo para subir a Instagram, para que se meta más gente Vale, ¿por dónde te lo paso? Por... Por el Twitter Vale, te lo paso ahora mismito La gente por aquí, por el chat, está encantada ya de tenerte ¡Hola, holas! A ver, subo este link y comenzamos Estamos ¿Sí? Bueno, comencemos ¡Bienvenido! Gracias, gracias por la invitación Un placer, tío ¿Por dónde te pillo? ¿Por Barcelona? Barcelona, sí, sí ¿Y tú? ¿Dónde vivís? Vivo en Madrid Vivo en Madrid Justo estuve ahí la semana, el fin de semana, este pasado Ajá Bien, bien, bien ¿Y llevas mucho en Barcelona viviendo? ¿No sabía yo que estabas ahí? Sí, llegué este enero, pero yo ya viví aquí en 2019 Justo antes del accidente, estuve viviendo aquí todo ese año Entonces es una ciudad que conozco bastante bien y siempre me ha gustado mucho Guay, tío, guay Pues te voy a contar un poco de qué va esto ¿Vale? Ok Dentro del canal de Twitch Que la verdad que, bueno Al principio yo, cuando me hablaron de Twitch, dije ¿Qué pinto yo en Twitch? ¿No? Si es para niños y para gamers y tal Y he descubierto que hay una comunidad muy amplia Respetuosa con este deporte Y con los que formamos parte ¿Vale? De una manera o de otra Y dentro de este canal Pues he hecho una sección que es charlando con Como te comenté Y hasta ahora han estado Miguel Portillo Que es el narrador de las carreras de F2 y F3 conmigo Las carreras de las que corres tú Estuvo Dani Juncadella No sé si, bueno, un crack, un talentazo español Alex Palou Ganador, reciente campeón de la indie Pastor Maldonado También, sí Y Noe Noemí de Miguel, que conoces Ah, noemí Sí Y tú Vale Y claro, tío, me hace ilusión La verdad que estés aquí Porque Porque, hombre O sea, yo he corrido GP2, como sabes Y en ese sentido, pues oye Es como Además lo corrí Creo que con tu edad Más o menos Y luego Me mola Porque te llevo comentando carreras en la tele Desde que empezaste en GP3 en el 17 Sí, ya sé Hace algún tiempo 17, 18 19, 21 O sea, te he comentado todas las carreras Wow, increíble O sea, que Me Me mola, tío Me mola Me mola que estés por aquí Sí No, que Gracias por la invitación Y yo De hecho, es curioso lo que mencionas con Twitch Porque a mí me ha pasado un poco lo mismo Cuando llegó la pandemia Todo el mundo Comenzó a hacer streaming Twitch Yo no sabía que Twitch existía Con eso te digo todo No, no tenía ni idea Y ahora hasta yo hago streams A veces también Yo juego Call of Duty Con mis amigos Muy, muy de broma Pero a veces hago streaming Es algo que nunca me hubiera visto haciendo hace tres años Qué bueno, tío Pues yo le pego bastante a Call of Duty No hago streaming Hago streaming de esto Y de cochecitos Pero Pero nada Ya te pediré luego el usuario Y le damos ahí unos buenos tiros Vale Sí, sí, sí Y luego en cuanto a la comunidad que tenemos Para que lo sepas Es mayoritariamente española Aunque también hay un poquito de Latinoamérica Pero digamos que 90 a 10 O 80 Sí, 90 a 10 debe ser española, ¿vale? Ok Y nada, tío Entramos un poquito al tema Tú, Juan Manuel Naces en Ecuador O sea, eres ecuatoriano Yo soy ecuatoriano de nacimiento Sí ¿Y a qué edad te empiezas a competir? A los 7 años Ahí Comencé compitiendo en motocross Cuando tenía 4 o 5 Y la primera vez que me trepé un kart Tenía 7 años Y de ahí nunca más me volví a trepar a la moto Solo quería karting Qué bueno ¿Y te viene la afición? O sea, ¿en tu familia Ha corrido alguien? ¿O eres un lobo solitario como yo? A ver Mi padre corrió rally De hecho, cuando yo comité karting Él corría rally en Ecuador Mi tío corría rally Mis dos tíos Ambos abuelos de ambos lados También corrieron en su época Pero estoy hablando Súper local Amateur Nadie nunca tuvo una carrera profesional Como piloto En mi familia Pero siempre hemos sido muy Muy aficionados O sea, yo veía la Fórmula 1 Con mi papá Todos los fines de semana Desde que tenía 2, 3 años Entonces Sí, sí Se puede decir que crecí Con eso en las venas Jolín Sí, sí Ostras Aunque sea amateur Pero o sea, que afición por todos los lados O sea, por parte de padre De madre De abuelo O sea, de todo Sí Qué bueno Y en Ecuador ¿Cómo es, macho? Porque Ecuador No me suena que haya habido Un chico Era Julio algo Que corrió en Fórmula 3 Me quiere sonar Julio Moreno Justo Julio Moreno Y que yo sepa poco más ¿No? Del mundo de las cuatro ruedas Primero es un país muy pequeño Y muy pobre No hay mucho deporte en general Ahí lo que más se mueve es el fútbol Entonces En el automovilismo Han habido Puedo contar creo que con la mano La gente que Yo me sé de memoria Que ha salido al exterior Entre ellos Julio Moreno Sebastián Merchan Que llegó hasta Correr un campeonato de GT Me parece que tal vez El World Challenge de GT Hace unos años Y hace bastantes años Tuvimos un par de pilotos Que llegaron hasta la Fórmula 3000 Creo que eso es lo más alto Que llegaron Back in the day Pero no No es un país El campeonato nacional de Carding Para que tengas una idea Creo que tiene 15 pilotos En las categorías más grandes Entonces No Es un deporte Muy pequeño En ese país Y por eso Es tan complicado Salir de ahí Y convertirte bueno Internacionalmente Porque Es una gran movida Ecuador está muy lejos De todo el resto De lugares Que tienen buen nivel Entonces Fue uno de los De los retos para mí El salir de esa burbuja Y Consagrarme Internacionalmente ¿Y cuándo sales? ¿Con qué edad? Nosotros salimos Como familia De Ecuador En 2011 Entonces yo tenía 11 años Y salimos De hecho Por razones personales El trabajo de mi padre Y fuimos a vivir A Miami Y Comencé a correr En Estados Unidos Y Por coincidencia Fue lo mejor Que me pudo haber pasado El haber salido de Ecuador Y comenzar a correr En Estados Unidos Porque Me subió el nivel Muchísimo Yo en Ecuador Ya Había ganado básicamente todo Ya Ya no tenía No era tanto un reto Para mí Seguir corriendo ahí Entonces Cuando llegué a Estados Unidos Me encontré con Un nuevo nivel Y No me tomó mucho tiempo En comenzar a ganar En Estados Unidos Entonces En 2013 Gané el campeonato Nacional De karting De Estados Unidos Ese mismo año También gané el campeonato Mundial de karting Lo cual fue Una sorpresa Para todo el mundo No sabía yo eso O sea que eres campeón Del mundo de karting No sabía Campeón del mundo De Rotax Toma ya 2013 Y Y eso fue lo que me impulsó a Europa Yo siempre soñaba Con Europa Porque sabía que aquí está El mejor nivel Pero Nunca tuve ningún tipo de apoyo Para ir Y a raíz de ganar ese campeonato Recibí una oferta Para ser parte De Lotus Junior Team En esas épocas Y Me pagaron todo Durante dos años De karting Aquí en Europa Y me vine a vivir a Italia Mi carrera en Europa Sí Qué movida Claro Yo eso no lo sabía Y luego he visto Que en el 14 hiciste La ADAC Y la italiana De F4 En el 16 En el 16 Sí Pero claro No entendía O sea me faltaba Esa información De claro Ostras O sea que vende el mundo De la Rotax Un nivelazo del copón Te engancha Lotus Y te paga la carrera de karting Que haces el italiano Andrea Margutti Y todo Todo Absolutamente todo 30 carreras del año En 2014 y 15 Y me fue bastante bien Corrí con Energy Energy Course Y después di el paso A F4 con Prema En el 2016 Sí Y así De ahí ya sabes tú Igual que yo A dónde fui Fíjate Y siempre pensaste En Europa En Fórmula 1 O no Sí Sí Yo creo que eso viene Desde Ecuador En Ecuador Nosotros seguimos La Fórmula 1 No la Indicar Entonces En verdad No estuve suficiente tiempo En Estados Unidos Ni para Entender bien Lo que era la Indicar En esas épocas Y sí Yo tenía la cabeza Muy centrada En Fórmula 1 Desde el día 1 Es ahora Y en los últimos años Que he madurado Y he comenzado a ver Que hay otras cosas Más allá de la Fórmula 1 Que creo que A todos los pilotos Nos pasa Eventualmente Que ahora he comenzado A ver otras categorías Como Indicar Endurance Europeo Etcétera Pero no De pequeño Yo estaba convencido Que iba a ser un piloto De Fórmula 1 Desde los 7 años Fíjate Ahora que dices eso Y yo ahora tengo 36 palos Vale O sea Soy prácticamente Un anciano Y entonces Ahora Con vistas Un poco atrás A veces pienso Que hay dos tipos De pilotos Los 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 inteligentes Y los menos inteligentes Y los menos inteligentes Son los que solamente Ven la Fórmula 1 Y el mundo del motosport Es solo la Fórmula 1 Que sí Que seguramente Es lo mejor Es evidente Pero hay otros muchos pilotos Y ahora cuando miro atrás Digo Pues a lo mejor Había que haber Según en qué momentos Haber mirado Un poco alrededor Porque sí que es cierto Que la Fórmula 1 Como sube O pocos O ninguno Pues claro Puede ser que se te pase Un poco el tema En esa búsqueda De lo imposible Totalmente Totalmente Es de Yo creo que tengo Una relación De amor y odio Con la Fórmula 1 Porque por un lado Es Es la categoría Más grande Claramente De automovilismo Mundialmente Son los carros Más rápidos Y Fue mi primer amor Por decirlo así Siempre quise llegar ahí Pero También es un mundo Muy complicado Muy político Un poco traicionero En muchos sentidos Y Y sí Te puedes Creo que te puedes Enrollar Mucho En Fórmula 1 Y perder muchas oportunidades Yo he visto pilotos Muy muy talentosos Que fácilmente Podían Tender una carrera Profesional Te diría En casi cualquier Otro campeonato Excepto Fórmula 1 Y se Enrollaron tanto En llegar ahí Que Se quedaron Sin Ni el uno Ni el otro Entonces Por eso te digo Que ya desde hace unos años Inclusive antes del accidente Yo ya Nunca me di por vencido De Fórmula 1 O sea Yo continué Mi carrera En la escalera Fórmula 3 Fórmula 2 Etcétera Pero obviamente Comencé a considerar Y darme cuenta Que Hay muchas otras categorías Y creo que es importante Estar Pendiente de eso Y siempre tener eso en mente Porque nunca sabes Qué puede suceder ¿Qué años tienes tú ahora Juan Manuel? Acabo de cumplir 22 Sí Quizás también Ese es el momento En la edad También Y seguramente Lo que has vivido Pues sí Que a lo mejor Ya te permite Un poco Mirar alrededor A un Sí Sí Ya no soy Ya no soy El más joven En Fórmula 3 Este año Creo que era De los mayores Y todo lo que he pasado Estos últimos años Sí me han hecho Me ha hecho abrir mucho La mente A la vida en general Me ha dado como una Una epifanía Puedes encontrar Muchas otras pasiones En la vida Yo antes Antes de mi accidente Estaba convencido Que solo tenía una pasión Y eso era correr Y ahora he encontrado Otras pasiones Que no sabía que las tenía Y eso es algo Que te da mucho poder Aunque no lo creas Mentalmente El encontrar Algo más Que te haga feliz No sé A mí me ha sentido Que me ha cambiado mucho Como persona Y positivamente Tronco Te entiendo Pero perfectamente Te entiendo Perfectamente Porque Yo cuando Cambié de vida En 2010 Que estaba en F2 En GP2 Y cambié por completo De vida Tuve unos meses Bueno pues Diciendo Y ahora que hago con mi vida Y tal Y cuando te quitas Un poco El miedo A vivir otras cosas Y hacer otras cosas Y ser feliz Con lo que sea Que hagas Es una liberación Absoluta Cuando estás metido En el deporte En tu pasión Sueñas Dormido Despierto Y te liberas De eso también O sea que te entiendo Perfectamente Sí Es un sentimiento Un poco raro Yo nunca No te diría Que me liberé Porque siempre luché Por volver Pero me tuve que forzar También a encontrar Otras cosas En ese periodo En el año y medio Dos años Al principio Estaba una depresión Horrible Obviamente Por todo lo que había pasado Por accidente Por el dolor Etcétera Pero también Porque mi vida cambió De un día al otro Pasó de blanco a negro Y el volver a casa Por primera vez En 7 años Yo no viví en casa El perder la libertad Mi autonomía Todo Me costó muchísimo Al principio Mentalmente Le encontré un balance Y ahí fue que Obviamente Me tuve que plantear En muchas ocasiones Ok ¿Qué pasa si Literalmente No puedo volver a correr? O sea Siempre fue una posibilidad Entonces Eso te hace pensar Y comienzas Creo que Subconscientemente A abrir tu Tu mente un poco Y no estar tan pensado Como tú dices Nosotros vivimos Una carrera Siempre tenemos en la mente Siempre estamos pensando Solo en la próxima vez Que nos llevamos al carro Y eso En muchos sentidos Te cierra Las posibilidades De conocer Otros aspectos de la vida Eso es lo que me he dado cuenta Te diré No sé si Mentalmente seguro Pero te diré Que físicamente He visto Tú antes y después Y tío Se te ve Un adulto Y antes Se te veía un niño O sea Ahora se te ve macho Y la manera en la que te expresas Incluso físicamente O sea Se ve que Tío Que ahora eres un hombre ¿Sabes? Y antes eras más un niño Sí 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 Creo que fueron dos años Que me cambiaron En mucho sentido Bueno Antes de ir Ahí al tema Que te voy a preguntar un poco Y te voy a contar un poco Mi experiencia también Los años de GP3 Y luego el año de Fórmula 2 ¿Viste un cambio importante? Porque la F4 italiana es una movida O sea Es un campeonato muy gordo Pero ¿Viste que había más nivel en GP3? O así del estilo Te soy honesto Creo que Siempre cuando Todos los pasos que hice De subir de categoría Por ejemplo Fórmula 4 A GP3 Obviamente No sé si Puedes llamarlo más nivel Porque también Tienes un periodo De acoplación tuya Entonces al principio Siempre vas a tener más fatiga En estar peleando Estar en el ritmo Etcétera Pero yo personalmente Siempre Me sentí más cómodo Con un carro más potente Ok Siempre Cada cambio de categoría que hice Me sentía mejor Y me sentía más cómodo Y mi estilo de manejo Siempre Anduvo mejor Con los carros más rápidos Entonces De hecho te diría que Generalmente Globalmente La categoría Donde más Donde menos Cómodo me sentí Fue la Fórmula 4 Fue la Fórmula 4 Fue la Fórmula 4 Que igual Terminé siendo rápido Gané carreras Dice Pols Pero Nunca me Nunca me gustó Manejar ese carro Nunca Nunca me sentí Tan cómodo En cambio En cambio en la GP3 El primer año Que fue A mitad de año Que hice el cambio De Fórmula 4 GP3 Entonces Fue un cambio enorme Sin ningún tipo de test Nada Y fui directo a Spa Entonces Fue un cambio Demasiado grande Y me tomó Unas carreras Comenzar a Por lo menos Comenzar yo A manejar el carro Y que el carro No me maneje a mí Claro Pero Pero ya el segundo año 2018 GP3 Me sentía súper Súper bien Y ahí Ahí fue cuando Me di cuenta Que Carro más grande Más potente Más aerodinámica No necesariamente Significa más complicado No siempre es más Técnicamente difícil Y el nivel A ver Siempre va Por ejemplo En Fórmula 4 Los chicos Estaban ganando Las carreras de ahí Que estaban peleando Contra mí Por el campeonato Son los mismos Que ahora están Algunos de Fórmula 1 Otros de Fórmula 2 Y otros ganando Fórmula 3 Entonces Eran chicos Muy talentosos La diferencia Es que cuando va subiendo Se va filtrando un poco Y en vez de tener Cinco Pilotos top Tienes 10 Y en Fórmula 2 Tienes 15 Entonces Esa es la diferencia Más grande Pero Pero la gente top Siempre va a haber En todas las categorías Ok tío Y Y luego Tengo una duda En el 19 Cuando estás en F2 Estás con Empiezas a currar Con Sauber ¿No? Sí Pero es Primero Sauber Y luego fue Charuz O primero Charuz Y luego fue Sauber Porque el equipo Se llamaba Sauber Charuz ¿No? Charuz Sauber Fue Fue básicamente Al mismo tiempo Pero fue curioso Porque fueron dos Deals separados O sea No tuvo nada No tuvo nada Que ver El hecho Que yo Yo firmé con Charuz Que después se convirtió En el Sauber Junior Team Porque ellos Firmaron un contrato Con Alfa Romeo Sauber Y al mismo tiempo Yo firmé otro contrato Con Alfa Romeo Sauber Pero sin necesariamente Ellos no sabían Necesariamente Que yo iba a correr Con Charuz Y viceversa Entonces Fue una gran coincidencia Y obviamente A la final Todo ha sido perfectamente Porque había una doble conexión Ahí Pero no fue Mi rol con Alfa Romeo Fue una cosa Separada A Formula 2 Ok Ok Tenía esa duda Y ya en ese año Bueno pues El 31 de agosto ¿Vale? Claro Yo Te cuento un poco Cómo lo viví Y te voy a preguntar Poco eh Poco sobre eso Pero algo sí que quiero Que nos cuentes Y que transmitas A tu manera Para mí Claro Yo llevaba Bueno Yo he pasado por Orrus Muchas veces He pasado tres años En GP2 Con el 3000 Con Turismos Y yo estaba Retransmitiendo esa carrera ¿No? Y cuando veo aquello Se ve feo el tema O sea Tú cuando soy Si dices tú Mamma mía Y reconozco Que ha sido el momento Más chungo Que he tenido En la cabina de transmisión Estábamos en directo Tienes que hablar No puedes decir nada No tienes ningún tipo De información Y allí ¿No? Y Y Y yo llevo No sé si llegas a ver Que tengo hoy Antoine No sé si Sí Vale Esto no es por hoy Lo llevo aquí Llevo como seis meses Con el puesto Antes de hablar contigo Y reconozco Que cuando Cuando pienso un poco En esa situación Se me Me O sea Se me revuelve un poco El estómago ¿Sabes? De haber vivido Esa situación Tan Tan jodida ¿No? Y lo que te quiero Preguntar Es Si eso me pasa a mí Que ya ves tú Que lo he vivido de lejos Tú cuando vuelves Tío En 2020 Allí a La curva Y todo el El homenaje Con el casco Y toda la leche Y luego corres Tío Este año allí ¿Qué piensas tío? ¿Qué sientes Cuando vas por ahí? Es Creo que La primera cosa Que es importante Darse cuenta Cuando estás Desde afuera Como tú O sea Cuando lo viviste Desde afuera Es que Para mí es muy diferente Todo lo que es relacionado Al accidente Porque Yo he tenido que pensar En ese accidente Todos los días En los últimos Dos años y pico Entonces El mejor ejemplo Es justo cuando Volví A SPA Por primera vez Obviamente Un fin de semana Súper emocional Para todo el mundo Pero mucha gente Un poco Vivieron el accidente Fue algo traumático Para todos Pero ellos Continuaron Con sus vidas Y No quiero decir No pasó nada Pero no les afectó Personalmente En cambio Yo Mi familia La familia De Antoine Tuvimos que vivir Con esas consecuencias Y seguimos viviendo Con las consecuencias De ellos Todos los días Entonces Muchas cosas Yo ya las había superado Ya había tenido Que lidiar con ellas Aceptado Y me di cuenta Cuando volví a SPA La primera vez Que mucha gente Aún estaba En los primeros procesos De superarlo Y que solo Les reaparecían Porque ahora Tenían que pensar En ello De nuevo Y eso fue Un poco raro Para mí Porque había gente Que lloraba Y yo no lloraba ¿Sabes? Porque ya habías llorado Todo lo del mundo Exacto Entonces la gente Se quedaba como ¿Cómo puede ser tan frío? ¿Cómo? ¿Sí me entiendes? Y decía No, o sea Lo que pasa es que Yo lo he vivido ya Mucho antes que ustedes Y en mi propia manera Pero igual Fue un fin de semana 2020 Cuando estuve viviendo Fue un fin de semana Bastante emocional Porque además Hubo el tributo Hacia Antoine Antes de la carrera De Fórmula 1 La madre de él Estuvo ahí en persona Y era la primera vez Que yo la veía Desde el accidente Entonces Fue 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 bastante Fue Fue pesado Pero Cuando se terminó El fin de semana Estaba muy contento De haber ido La verdad Porque sentí que Primero era mi Primera vez Volviendo a una pista Y volviendo a Europa Después del accidente Entonces un poco Sentí que Cerré la primera parte De ese capítulo ¿No? Y pude Ver el lugar del accidente Poner flores Etcétera Y No sé Como No sé Cerrarlo Cerrarlo Sí No quiero La verdad La cerrada ya oficial Para mí fue este año Que volví a correr Porque eso fue algo Hasta más poderoso En el sentido que Ok Volví aquí Y ahora soy piloto de nuevo Y tuve que pasar De esa curva 50 veces Durante el fin de semana Y eso fue algo Que me hizo sentir También poderoso Pero No te voy a negar Que cada vez Que pasaba Por la curva No era como Pasar por cualquier Otra curva Y Y no en el sentido Que me afectó En el performance O algo Pero está ahí Está en tu mente Especialmente Las carreras Como las viste Con esa lluvia En esas condiciones Casi me meto Un par de hostias De nuevo En esa curva Y obviamente Lo primero que pensé Era Cuidado Que ya sé Lo que puede pasar Aquí Entonces No fue No fue tan fácil Pero De nuevo Cuando terminé El fin de semana Me sentí Súper Orgulloso De haberlo hecho Y Esa vez Si sentí Como que se cerró Un capítulo La verdad que Creo que es un Un ejemplo Porque la verdad Que por suerte Pocas personas Han vivido eso Lo que has vivido tú Y Y la manera En la que lo cuentas Pues yo creo que Ayuda Ayuda a mucha gente A plantearse Los problemas De otra manera Tío Y los problemas Pueden ser muy gordos Como Como el que pasó Por ahí O sea que Que te agradezco Macho Esa sinceridad Y que lo cuentes Y Y creo que Ayudas a muchas personas Seguramente a ti Un poco Porque tú Seguramente has pasado Por mucho Y pensarlo Hablarlo Seguramente Seguramente También Pues Sí Tipo Terapia También De este tema Otro par de preguntitas Que tengo Después de aquello Afrontas las carreras De diferente manera O sea eres Tienes Menos miedo A que te pase Algo malo Tienes más miedo Te da absolutamente igual No Tengo Tengo más miedo Mucho más miedo Eso Definitivamente Creo Creo que Casi todos los pilotos Pecamos De No tener Conciencia De lo que puede pasar Y eso es algo bueno Te soy honesto Porque Tampoco creo que Puedes correr Con Con miedo constante Entonces Para mí Ahora que He vivido De antemano Una de las peores Cosas Que puede pasar En un accidente Obviamente Estoy consciente De eso Y como te digo A veces Estoy en situaciones Riesgosas Donde antes Ni me pasaba Por la cabeza Ahora estoy consciente Que en cualquier momento Nos metemos una hostia Puede terminar mal Ahora La gran pregunta Y era una pregunta Que yo tenía Hasta comenzar Esta temporada Era Si eso me va A impedir De Lanzarme por el pase De pelearlo Si Si me entiendes Subconscientemente Voy a comenzar a frenar Más temprano Cuando estoy en la situación Y era un miedo mío El Nunca Volver a ser el mismo piloto Y no sucedió No sucedió Entonces No sé cómo Pero de una manera Soy capaz De estar más consciente De los riesgos Pero seguir Aceptándolos Y seguir tomándolos De la misma manera Que antes Y eso para mí Ha sido súper positivo Este año Entonces me siento Inclusive Creo que soy Más inteligente Ahora en pista Y en parte Gracias a esto Porque ahora estoy midiendo No solamente por No tener un accidente Como el antes Pero si no Por no tener Incidentes Tontos en general Ahora Siento que tengo Más experiencia Pienso más claramente Y no dejo que las emociones Y la adrenalina Se lleven lo mejor de mí Y creo que ha sido positivo En ese sentido Me he sorprendido Muy bien tío ¿Estás físicamente bien ya? Porque has tenido Un montón de operaciones No sé 15, 20, 25 ¿No? Un porrón Sí O sea De las rodillas De las rodillas Para arriba Estoy perfecto Físicamente De las rodillas Para abajo Tengo todavía Algunos problemas Especialmente En el tobillo derecho Tiene muchos daños Básicamente El hueso explotó Y tuvieron que reconstruirme El tobillo Poniendo pedazos de hueso Juntos Y perdí casi toda la movilidad Del tobillo Entonces Por ejemplo Cuando acelero Los últimos grados Tengo que hacerlo Con los deditos del pie Así Con las justas Porque no puedo mover El tobillo tanto Y me Da fatiga caminar Me duele Tengo bastante dolor Ya estoy caminando Sin ayuda Sin muletas Pero no puedo caminar mucho Si camino mucho En un día Se me inflama Y estoy en la cama Una semana Entonces tengo que No puedo tener Una vida 100% normal Entonces ahorita Estoy tratando De Tener la mejor calidad De vida Dentro de lo posible Todo enfocado Alrededor de la temporada De las carreras O sea Para mí lo más importante Es poder manejar Y poder manejar Cómodamente Sin dolor Y eso ya lo puedo hacer Te diría que Las últimas Dos, tres carreras De este año Ya Me olvido Cualquier cosa De las piernas Cuando estoy manejando Y eso es un gran alivio Para mí Entonces el resto Es solo manejar Mi vida personal Fuera de la pista Estoy todavía haciendo Rehabilitación Tuve una cirugía Hace una semana y media Entonces seguimos Trabajando en ello Y creo que Habrá por lo menos Dos años más De este tipo de trabajo Es como tener De la nada Tienes un Upper body De un carro del año Y un lower body De un carro clásico De los 50 Entonces El uno no puede quedarse Al mismo ritmo que el otro Y tienes que mantenerlo mucho Es así Y así será el resto De mi vida Y seguiré teniendo Cirugías Pero estamos tratando De encontrar un balance Bueno Que aún me permita Tener una calidad de vida Decente Y lo más cómoda posible Eres un monstruo macho Me cago en la leche Flipas O sea que te O sea que estés diciendo Que ahora ya puedes andar Sin dolor Durante un buen rato Y estés ahí En el F3 Que es un pepino de coche Dándole caña Joder Tremendo Por cerrar el tema este ya Y miramos al presente Y al futuro Sí que me gustaría Preguntarte Tío A ver Cómo lo ves tú ¿Qué le dirías A un A un piloto A un niño Como tú Cuando empezaste Con 10 años 11 O un poco más joven Que quiera ser piloto Y que haya visto El accidente ese Tío No me habían preguntado eso A ver Te digo algo Yo Yo no me arrepiento De De nada Que he hecho en mi vida Hasta ahora Te lo pongo así O sea Para mí El único Arrepentimiento Y lo único Que si podía Cambiar Lo haría Sería la muerte De Antoine Porque me parece Que la vida es injusta En muchos sentidos Y a veces no sé Por qué Él fue el que murió Y yo fui el que viví Podía haber sido fácilmente Al revés Entonces Es lo único Que aún a veces Me causa Muchas preguntas Pero Inclusive con todos Los daños que tengo Todo el dolor Todo lo que he pasado Yo siempre he tenido La filosofía De Todo pasa por algo Y hay que hacer Lo mejor de lo que tienes Entonces Más bien les diría Es un deporte espectacular Como tú ya Bien sabes Y me ha enseñado Y me ha dado Más de lo que me ha quitado Inclusive con todo esto Entonces Si tendría que hacerlo Todo de nuevo Lo haría Gracias tío Por contestar ahí Esa pregunta Va 2021 ¿Cómo ha ido el año? ¿Cómo te has visto? ¿Cómo ha ido todo? Sí Un año difícil Difícil La verdad Me quería más Siempre quiero más Pero Me ha tomado Bastante tiempo Poner a punte Un poco el tema físico Las piernas Hemos tenido que hacer Bastantes cambios Al carro Durante la temporada Para acoplarme mejor Y que sea más cómodo Para mí Y tuvimos un Un tiempo muy limitado Antes de la temporada Para hacer testing Y prepararme Porque seguí en la silla De ruedas Hasta Creo que Cuatro meses Cinco meses Antes de la temporada Aún estaba en silla de ruedas Entonces no tuvimos Mucho tiempo Para hacer pruebas Y estaba esperando Quizás encontrar El ritmo Y sentirme cómodo Y la confianza En el carro Más rápido Eso me Tomó un tiempo Y es curioso Muchas cosas Que me di cuenta Gracias a esto Y volver a empezar El proceso de nuevo Me hizo ganar Mucho más respeto Por nosotros Los pilotos Porque Me di cuenta Que antes Lo hacía tanto Lo llevaba cientos De tanto tiempo Todas las temporadas Sin paro Que a todo Me venía natural Y ya no me daba cuenta De todas las cosas Que subconscientemente Tenía que hacer Para controlar Estos carros Y ahora llegué Y yo tenía La memoria De cómo ir rápido Mi cerebro Quería hacerlo Pero mi cuerpo No podía Literalmente no podía El primer día de test Yo hice en un GP3 antiguo Y te juro Que yo sentía Que iba en un Formula 1 del año Yo decía Pero o sea Veía La marca La marca de freno Y me pasaba Porque mi cerebro No reaccionaba Suficientemente rápido O sea Era increíble Entonces dije Después de esos días Dijo Que esto no va a ser Tan fácil Como me lo esperaba Pero no El proceso Siempre fue Mejorando La temporada Capaz no Desde un punto de vista De resultados Pero de feeling De potencial Fuimos mejorando Cada ronda Y eso fue muy bueno Y para mí Hay dos cosas Súper positivas Del año Y me quedo con esto Uno es Que pude hacer Toda la temporada Sin ningún problema Físicamente Pude ganar la experiencia Hacer los kilómetros Y dos Fue la sensación Con la que me quedé Al final de la temporada Al final de la temporada La última carrera En Sochi Clasifiqué quinto Tenía potencial Para ser el segundo O el más rápido Entonces Y ya el feeling Con el carro La confianza Puedo decir Que estoy de vuelta Soy un piloto De carreras de nuevo Y para mí Eso es súper importante Porque siento Que la siguiente temporada Ya comienzo Siendo Juan Manuel Correa Y no siendo un paciente De hospital Que llegaba Literalmente con muletas Para treparse al carro Entonces eso Nos dará la oportunidad De hacer una temporada Mucho más fuerte El año que entra Muy bien tío El año que entra Que lo tienes cerrado Vas a ir a F2 Vas a aguantar F3 Está aún En el aire Estaremos cerrándolo Seguramente En las siguientes Dos a tres semanas Originalmente Mi plan Era dar el paso A Fórmula 2 Ese era mi objetivo Pero Siempre y cuando Podía encontrar Un equipo bueno En 2019 Corrí con Charus Que los quiero mucho Pero no es un equipo Top Y este año Que he corrido Con ART Y he estado En un ambiente De alto nivel Me doy cuenta Que lo más importante Antes de la categoría Que corras Es el ambiente Y el equipo En el que estás Simplemente aprendes Más Todo hace más sentido Y te forma Más como piloto Entonces Viendo las opciones Que tengo en Fórmula 2 Para el próximo año Te puedo decir Que es muy improbable Que dé el paso No tiene mucho sentido Hacerlo Y más bien Con las opciones Que tengo en Fórmula 3 Podría tener más sentido Quedarme un año más Tampoco tengo prisa Aún tengo Un poquito más De trabajo Que hacer Para volver a ser Juan Manuel Correa Del 100% Que era antes Y por qué no hacerlo En una categoría En la cual Ya estoy cómodo Ya tengo Un buen ritmo Y siento que No sé si podré Pelar el campeonato Pero seguramente Podré estar terminando En el podio Casi todos los fines de semana Peleando victorias Etcétera Y eso también Para el valor de mercado De un piloto Es muy importante Este mundo Es muy cruel En el sentido Que la gente De los equipos De Fórmula 1 Y de Fórmula 2 Solamente ven La tabla de clasificaciones Dónde estás Y ellos no toman Mucho en cuenta En qué equipo estás Quién es tu compañero Etcétera Entonces Siento que necesito Subir mi valor De mercado un poco Y quizás ya Dar el paso A Fórmula 2 El año después Directamente A un buen equipo Entonces Por ahí parece Que está tomando rumbo Pero hasta que no haya Algo firmado Está un poco todo en el aire Estamos viendo opciones Ok Te ves como Al estar con Con Sauber de nuevo Te ves Sinceramente Hasta donde puedas Decir O donde quieras Te ves Como piloto Te ves compitiendo En Fórmula 1 En 2, 3, 4 años O te ves en el entorno De Fórmula 1 No me veo en el entorno En 3, 4 años Eso seguro Me veo compitiendo Sí Creo que Creo que Tengo que darme Un chance más Por llamarlo así Una oportunidad más Aunque nunca la tuve En verdad Porque se me quedó A la mitad Pero siento que En el ambiente correcto En los equipos correctos En Fórmula 2 Y Fórmula 3 Puedo pelear Ambos campeonatos E inclusive ganarlos Y después Sí me veo Siendo El primer ecuatoriano Y uno de los pocos Americanos Que ahorita están buscando Desesperadamente En Fórmula 1 En los siguientes 3 años Entonces Mira Por ahora Mi plan es Ir una temporada a la vez Tratar de ganar La Fórmula 3 Y la 2 Y ver qué sucede Inclusive Como estás viendo Aunque ganes la Fórmula 2 No siempre es garantizado El asiento Pero Sí Volviendo a tu pregunta De Sauber Estar con ellos Claramente Me Me abre Quizás Una posibilidad En un futuro Pero es muy temprano Para saber Creo que lo primero Es subir mi valor de mercado Y ganar carreras Y demostrar Que aún Puedo ser rápido Y puedo ganar Muy bien ¿Y cómo se corre Con licencia americana? En vez de con ecuatoriana Porque mi padre Es americano Amigo Mi padre es americano Y yo siempre He tenido La doble nacionalidad Y también Acuérdate que yo Como te dije Gané el campeonato mundial De karting Corriendo para el equipo De Estados Unidos Y todo el apoyo Vino de Estados Unidos En eso Entonces Yo ya cuando llegué a Europa Era el campeón mundial De karting americano Entonces Entonces Siempre Siempre me Me he considerado Doble nacionalidad Por decirlo así Ambos países Han contribuido Mucho a mi carrera Pero Ahorita Especialmente Por un tema De auspiciantes Y Como te podrás imaginar Es más fácil Encontrar Dos millones de dólares En Estados Unidos Que en Ecuador Entonces Estoy corriendo Con la licencia De Estados Unidos Y también Tengo que respetar Que ellos fueron Los que me llevaron A correr a Europa Después de apoyarme A ganar el mundial Pero Pero no Yo me considero Doble nacionalidad Y Estoy viajando a Ecuador A cada momento Mucha gente Ni siquiera sabe Que habla español Gente de Ecuador Me habla en inglés Ah sí Yo soy nacido aquí Mi primer idioma Es español Entonces Es un tema complicado Y a veces A ambos lados No les hace mucha gracia Que tenga esa doble nacionalidad Pero Es lo que hay Muy bien tío Y de este año De De F1 ¿Cómo lo estás viendo? Entiendo que lo estás siguiendo Sí, claro Súper interesante Creo que estamos viviendo Una de las mejores temporadas De los últimos 10-15 años No sé En verdad Si tuviera que apostar Todo mi dinero No sé En quién lo pondría Y eso es alguien Que lo sigue muy cerca Y no sé si tú Tienes algún favorito Crees que Hamilton o Verstappen Lo va a ganar Pero Para mí Han estado tan parejos Y hay siempre Una diferencia Muy muy sutil En cada carrera No sé Últimamente veo Que Mercedes Hizo un paso Con su motor Algo estaba leyendo Un artículo De Horner Que ya estaba diciendo Que raro Que hayan hecho Un paso tan grande En mitad de temporada Ya comenzaron Las teorías De conspiración Quizás me inclino Un poquito más Hacia Max Verstappen Creo que En el transcurso De toda la temporada Él ha sido Un poquito más fuerte Vamos a ver Vamos a ver Pero va a ser interesante Por aquí estoy leyendo Un mes Mes y medio Entonces Me lo estaba prestando Una compañía De Barcelona Muy amablemente Me lo dieron Por seis meses Pero ya se vencía El contrato Y necesitaba El simulador Entonces Pero en verdad Soy honesto Nunca he sido Un mega gamer De videojuegos De coches No Quizás No lo he hecho bien Con el tema De las carreras online Meterme a campeonatos Etcétera Pero me cuesta Mucho sentarme Cuatro o cinco horas Detrás de un simulador A sudar Y Se me hace más divertido Meterme a COD Obviamente Creo que es esto Creo que es porque Cuando hago simulador Me lo tomo demasiado En serio Y me comienzo a estresar Y me vuelvo competitivo Y en vez de pasarme Cuatro horas Me paso ocho Y en vez de pasarme ocho Me paso diez Y me consume mucho En cambio En el Call of Duty Me meto Hablo con mis amigos Hablamos pura pendejada Nos reímos un rato Y me voy a dormir Entonces Es una dinámica Me suena Eso me suena un poco Sí Sí Yo con el tema Del sim racing Claro Me pasa un poco como tú O sea Soy competitivo Y intento tal Y cuando veo que te gana Casi cualquiera Que te meten catorce palos Y te tiran y dejan allí Y no puedes decir nada Y tal Es un poco que digo yo ¿Qué hago yo aquí? Pudiendo dejar La Call of Duty Y echarme unas risas Yo hice Comencé a hacer muchos campeonatos En 2020 Justo después del accidente Igual Porque llegó la pandemia Entonces Imagínate que En ese momento Tenía el El marco metálico En la derecha En la derecha Entonces No podía Usar esa Y entrené Y aprendí A acelerar Y frenar Con la izquierda Entonces hice Todos los campeonatos De 2020 Usando solo la izquierda Pero lo que pasaba Es que yo llegaba A estos campeonatos Yo No sé Ponte tú Entrenaba una o dos horas Y decía Guau Ese tiempo Nadie me lo baja Llegaba a este campeonato Comenzaban las libres Y me metían Tres segundos Y Te juro que me frustraba De una manera Y decía Pero ¿Cómo es posible? Entonces Después yo hablaba Con mis amigos Y tengo Hay otros pilotos Que están muy metidos ahí Y me dicen No, es que estos tíos Están entrenando Ocho horas al día Todos los días Entonces Creo que eso Me dejó atraer tanto Porque No voy a dedicarle No tengo ni el tiempo Ni la energía Para estar ocho horas Detrás de un simulador Y no quiero llegar A una carrera Y que un piloto De simulador Me meta tres segundos Por vuelta Y me vea yo Como un novato Entonces un poco Me No me encantó Esa parte Pero También he tenido Carreras online Y cosas con amigos Que un poco Lo tomamos como el code Y nos metemos Y chocamos a todo el mundo Creo que me han baneado La cuenta de iRacing Y eso Me divierte un poco más Pues hacemos En el canal Hice Que estás invitado Hice una carrera Que son Las 500 millas De Roldán Que Joder Divertidísimas En iRacing Y además Allí Al que sea un poco guarro Se le echa Y ahí lo que se hace Es disfrutar Entonces Ahí sí que disfrutarías Y estás invitado Para cuando las haga Vale Gracias Y nada tío No te robo más tiempo Justísimo Que sepas que aquí tío La comunidad Cuando les dije Que te ibas a venir al canal Estaban encantados Y están encantados O sea que Hasta aquí desde España Tío Se te apoya mucho Te hemos apoyado mucho Este año en la tele Y lo seguiremos haciendo Los próximos años Muchísimas gracias Roldán A todos Estoy en su casa Y esta es mi segunda casa Ahora España Así que lo aprecio mucho Y nada Nos estamos hablando Te esperaré En el Call of Duty Echadlo Un parrisas Un abrazo A Manuel El tío Un gusto Chao Chao Mis queridos amigos Pues Joder Que tío más grande Macho Me cago en la leche Que tío más grande Juan Manuel Correa Si señor Me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado La verdad Yo no sé tío Soy un afortunado Soy un gran afortunado Macho Porque Salen todas las charlas Hasta ahora Están saliendo mucho mejor De lo De que tengo ganas Y Intento hacerlo con gente Que creo que es muy interesante Y me apetece hacerlo Pero aún así Está saliendo todo Especialmente Especialmente Bien No sé Me ha encantado mucho ¿Qué os ha parecido chicos? Y nada Deciros que ha sido un verdadero placer Dar las gracias de nuevo Al bueno de Correa Macho Que ha molado muchísimo La charla Y nada Un abrazo amigos míos Nos vemos No sé si mañana Un día de estos Adiós Adiós chicos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.